No quiero que me digas tu nombre Bailándome no te comportes Llegué hasta aquí porque me gusta tu porte Vamos a ser de soler Esta noche no te quedes solo No tengas miedo acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Esta noche no te quedes solo No tengas miedo acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Fuérmame a usar pa' fuera Como perreo en la bayonera Pa' perrear aquí toda la noche entera Tengo el sombrero, la boca y la huella vera Y a ti que te encanta tu esa vaina, tu esa pichajera Yo estoy que ni me controlo Es que no quiero quedarme solo Tú sabes muy bien el protocolo La gente comenta todos me tiran pa'l solo Pero yo soy el que hago que bailen Con el blower en doing and roll Te voy a enseñar Pa' reguar el estilo tropical Estoy pa'l baile, estoy para sudar Ya que te voy a acompañar Vamos a guayar, a guayar Como un pariente al colegial Ya en el que yo estoy Solo No tengas miedo acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Esta noche no te quedes solo No tengas miedo acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Estoy conmigo y nos vamos a los natis Soy un poco difícil Pero contigo me voy a toda fácil Me gusta cuando me peleas así Te ganaste la loto con la más versátil Tus ojos rojos chiquititos consecuencia de la maldita Le gusta fumar y mezclarlo con bacaldi Mientras bailamos un perreo de Chenchi Maldi Ven, ven Esta noche no te quedes solo No tengas miedo acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Esta noche no te quedes solo No tengas miedo acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Es que esta noche yo me voy de pecho Tú me sigues, yo me sigo tanto encho La nota ya se me sumió casi hasta el techo Y con solo perrearte no estoy satisfecho ¿Por qué? Esta es dura, baby, yo me caso Dale pa' acá perreame y suelte ese vaso Dicen mejor solo que mal acompañao' Pero obligao' que contigo no es el caso Quiero saber si tú estás ready Pa' que lo muevas así como Caldi Esta noche te la pongo fácil Así ninguno se queda lonely Oh, 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 oh Dale, muévete ahora Oh, 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 oh Pero pegaste a mí Oh, 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 oh ¿Por qué bailarlo sola? Oh, 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 oh Cuando yo estoy aquí Solo, oh, oh, oh No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo, pero por hoy na' más Esta noche no te quedes solo, no tengas miedo, acompáñame No te quedes solo, pero por hoy na' más Boy, aah Why you just save me Catalina Yeah Why you got Rompadoria Vendé un malinto